Pisis, vamos contigo. Mira, te dicen también que la carta del juicio debes tomar una decisión importante en tu familia. Estos temas relacionados con herencia, legados, fortunas, la carta de Saturno, el ermitaño, te invita a hacer un poco de introspección, prestarle atención y cuidado a los sueños, al mundo onírico. Por cierto, nosotros aquí tenemos Descifra Tus Sueños, una sección muy maravillosa que te habla justamente de establecer esa conexión con el inconsciente. Hay que prestarle atención porque los maestros te están comunicando algo y muchas veces cuando no eres intuitivo, ellos se expresan a través de ese mundo onírico. Hablan también de cuidarte la piel, problemas de encías, chequeos odontológicos, pero esto va con los pequeñitos de la casa que están comiendo mucho dulce. La higiene bucal, nosotros como padres tenemos el deber, la responsabilidad de educar a nuestros hijos y también darle esos valores, esas enseñanzas del hogar que es lo que realmente pasa y trasciende en el tiempo y en el espacio. Y en la pareja sale que todo va a estar muy bien siempre y cuando seas honesto. Es un buen día para decir las cosas tal cual como son, desde el respeto y desde el amor. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la honestidad. Me estoy riendo porque mira, te están diciendo que esto es en el amor. Ser honesto, transparente, sincero y claro. Cuando tú hablas desde el corazón y te muestras tal cual, quiere decir que eres una persona que estás en paz contigo mismo. Es muy importante que ese punto de luz lo puedas sentir porque todo lo que sale en el afuera es el reflejo de lo que llevas en el adentro.